¿Cuánto es suficiente para nuestra empresa? Preguntas en relación a cómo podemos hacer negocio, pareciera la pregunta del millón el día de hoy. ¿De verdad hay un secreto para que yo pueda volver mi empresa exitosa? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo es que lo hacen las grandes empresas? De hecho, la pregunta constante es, ¿será factible para mí como pequeña o mediana empresa? ¿Podré algún día llevar mi empresa a un siguiente nivel? En él solemos tener muchos sueños, muchas metas, pero muchas veces creemos que estas son lejanas, prácticamente inalcanzables. ¿Cuántas veces no hemos soñado despiertos de esta forma? Sin embargo, no hay una forma mágica de hacer de nuestro negocio un éxito. Todo es parte de un proceso que requiere no solo de mucho trabajo, sino también de mucha paciencia. Pero si bien no hay un camino determinado que seguir para llegar al éxito empresarial, si hay una serie de pasos que podemos contemplar para que nuestra empresa se conduzca de forma adecuada, ordenada. Es decir, busquemos ser profesionales. Esta serie de pasos nos van a permitir profesionalizar la empresa. Pero más que profesionalizar la empresa, profesionalizar la forma de hacer negocios. Con esto me refiero a innovar, a tener una planeación estratégica, definir objetivos de la compañía, lo que nos permita o lo que nos ayude a volvernos más competitivos en un mundo que actualmente se caracteriza no solamente por tener altos niveles de competencia, sino también de ser sumamente agresivos. Uno de los principales problemas en ese sentido es que muchas veces nuestros pensamientos como empresarios están siempre en la búsqueda constante, no solo del crecimiento armónico y ordenado, sino que nuestra mente está ocupada en tratar de vender más. Pareciera ser una obsesión para los empresarios. La pregunta muchas veces para este tipo de empresarios es, ¿cuánto más es suficiente? ¿Cuánto es vender más para nosotros? Porque estamos de acuerdo que vender más no es lo mismo para una miscelánea, para una bodega de abarrotes, que para Walmart. Imaginen por un momento una serie de productores ganaderos que se dedican a la elaboración de derivados de la leche. Esos productores consideran que lo que están vendiendo es poco, creen que necesitan vender más. Inclusive toman la decisión de agruparse y quieren ir por clientes con una mayor capacidad de compra, contratando a un consultor para que los apoye y abra sus nuevos canales de distribución. El consultor los escucha y determina el plan a seguir. El consultor decide hacerles caso y ver sus reacciones. Consigue que puedan vender sus productos en Walmart. Los productores se quedan boquiabiertos y emocionados. Sin embargo, el consultor les dice cuáles son los términos del contrato. Walmart necesitaba mil quesos, cuatro mil litros de crema, que tendrían que ser suministrados cada tres semanas y el pago se les haría con dos meses de diferencia. Como balde de agua fría cayó la noticia entre los productores, que de solucionados se dan cuenta de que no podrían cumplir con lo que Walmart les estaba pidiendo. Se preguntaban cómo harían para cumplir con lo que se les estaba pidiendo. No había ni maquinaria ni recursos para financiar lo que aquel monstruo en términos empresariales les estaba pidiendo. Esto es una anécdota, pero la idea de esto es que entendamos que vender más no siempre es bueno. Debemos de saber cuáles son las capacidades de nuestra empresa, ubicarnos en nuestra realidad. Ahora no puedo cumplir con pedidos de este tamaño. Estoy en búsqueda constante para poder hacerlo algún día, pero por ahora lo que necesito es concentrarme en lo que tengo. Debemos de tener mucho cuidado y saber hasta dónde es conveniente producir para nosotros. Las grandes empresas tienen algo que se conoce como economía de escala, que puesto en palabras entendibles o mundanas es entre más produzco, menos me cuesta. Sin embargo, nosotros de forma contraria, si queremos producir más como pequeñas y medianas empresas, entonces debemos invertir más, ya que nuestros costos terminan elevándose. Esa es la historia detrás de cuánto debo de vender. Debemos encontrar nuestros puntos de equilibrio y saber que no siempre vender más es lo ideal para mi empresa.